Ya, ah, es el Big Nota, con el Monkey, BM Producciones Sigo pa' delante, no importa lo que digan, no importa que me apoyan, pero menos me critican Sigo con lo mío, sin estancarme en nada, soy como soldado que no le teme a las granadas Sigo al frente, no miro hacia atrás, mis pasos ya dados no retrocederán Tengo un sueño y lo pienso cumplir, que todos escuchan rap y no paren de escribir Sigo a la calle, admiro a la gente y veo a todos los trabajadores Con el sudor en la frente, unos juegan fudo, el otro no hace nada Y así llega la hora en que todo se apaga Voy tan rápido y no hay que me alcance, en el rap el estilo se corta el balance Hay mucho chamaco que me pide chance, pero no se los doy porque yo soy el que más rápido voy Voy más rápido que Toretto, tú me retas y pierdes el reto Pues yo tengo el respeto, en tu cara mi puño conecto El rap me mantiene contento, nada yo invento, digo lo que siento En este preciso momento, no voy a cambiar, siempre voy a cantar Voy a cantar, siempre rap, mira sabes que lo mío es lirigiar Pato, mira voy como una metralleta, siempre en la banqueta, dando una buena peseta Anjía, MC MonKý, Con el Notamen, Volumen 2, Plus Music Producciones Ha 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 Gracias por ver el video.